En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto diario de consegración a San José. Padre y guardián mío, me entrego enteramente a ti, y en prueba de la gran devoción que te tengo, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi boca, mi corazón, todo mi ser sin reservas. Y ya que soy todo tuyo, oh buen Padre, guárdame y protéjame como propiedad y posesión tuya. Amén. Amén. Día cinco. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Qué grandiosa su unión de San José con Dios. Qué sublime su don de oración. Qué maravillosa es la dirección del Espíritu Santo. Beato Guillermo José Chaminade. El Espíritu Santo quiere que conozcas y ames a San José. Con excepción de la de Nuestra Señora, el Espíritu Santo estuvo más activo en la vida de San José que en la de cualquier otro santo. El Padre Terreno de Jesús jamás hizo nada sin buscar la dirección del Espíritu Santo. La docilidad de San José al Espíritu Santo hizo posible que se pudiera comunicar con Dios, incluso mientras dormía. San José quiere que seas dócil al Espíritu Santo para que puedas ser conducido por los caminos de la santidad. ¿Y qué es la santidad? ¿Es acaso una cima espiritual inalcanzable para nosotros? No, de ninguna manera. La santidad es una íntima y amorosa comunión con Dios. Más específicamente, la santidad es observar los dos grandes mandamientos de amar a Dios y al prójimo, evitando el pecado, llevando una vida virtuosa, permaneciendo en estado de gracia. Pero nada de eso es posible sin la ayuda del Espíritu Santo. Donde San José esté presente, allí estará el Espíritu Santo. Y él mismo te diría que si quieres estar lleno del Espíritu Santo, hay una sola cosa que es absolutamente necesaria. La oración. Sin la oración, jamás podrás tener intimidad con Dios. Sin la oración, no podrás seguir la dirección del Espíritu Santo. Para ser santo, necesitas imitar a San José. Necesitas mantener un corazón ardiente de amor por Dios y por el prójimo, a través del compromiso de una vida interior devota. No entres en pánico después de leer esto. No tienes que convertirte en monje o monja, ya que todos estamos llamados a la santidad. Sin embargo, no importando cuál sea tu vocación en la vida, la santidad solo la adquiere los que oran, los que llevan una vida interior activa, enardecida de amor, sostenida por los sacramentos, y los que practican una vida de oración y caridad. San José es un modelo de vida interior para todos sus hijos. San José no fue sacerdote, y sin embargo, es más santo que todos los sacerdotes, incluyendo al santo patrono de los sacerdotes parroquiales, San Juan María Vianni. Después de Jesús y de María, San José es la persona más santa, devota y virtuosa que jamás haya vivido. Evitó cualquier cosa que pudiese disgustar al Espíritu Santo. ¿Cómo lo hizo? Con la oración. A través de la oración, San José ejercitó perfectamente las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, y así con las virtudes morales de la prudencia, la templanza, la justicia y la fortaleza. Consideren que San José llevó una vida totalmente interior y escondida en Dios. tan poco conocida por el mundo, que solo unos cuantos escritores santos lo mencionan en algunos lugares, y de su muerte no dan ninguna información. La suya fue una vida de oración, trabajo silencioso y constante sacrificio, pero al mismo tiempo una vida radiante, con el esprendedor de todas las virtudes. San José Sebastián Peltz-Zarr. Jamás ha habido nadie que se parezca a San José, y jamás lo habrá. Sin embargo, tú puedes ser otro José en el mundo. Puedes convertirte en una aparición de José para los demás. Si imitas la dedicación de San José a la oración y a la vida interior, podrás asemejarte a tu Padre espiritual. La consagración a San José hará que crezcas la presencia del Espíritu Santo en tu vida. A través de la consagración a San José, el Espíritu Santo reconocerá a San José en ti, y derramará gracias extraordinarias en tu corazón, tu mente y tu alma. Puedes alcanzar la santidad. Pide al Espíritu Santo que te convierta en otro José. Pide al Espíritu Santo que te colme de gracias semejantes a las que le otorgaron al corazón paternal de San José. Las almas más sensibles a los impulsos del amor divino han identificado con toda certeza en José un brillante ejemplo de la vida interior. San Juan Pablo II. Litdalía de San José Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Noble Retorno de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Ferviente Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valientísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fieldicísimo, ruega por nosotros. Espejo de Pariencia, ruega por nosotros. Ante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los Obreros, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Guardián de las Vírgenes, ruega por nosotros. Pilar de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los Muribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten piedad de nosotros. Lo hizo Señor de su casa. Y administrador de todas sus posesiones. Oremos, oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre. Concédenos la gracia de tener como nuestro antecesor en el cielo a aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector. Tú que vives y reinas por los ciclos de los ciclos. Amén. Oración del Papa San Pío X a San José Obrero. Glorioso San José, modelo de todos los trabajadores, obténme la gracia de trabajar con espíritu de penitencia por la expiación de mis innumerables pecados de trabajar a conciencia poniendo el culto al deber por encima de mis inclinaciones de trabajar con alegría y gratitud. Considerando un honor el ejemplo de emplear y desarrollar por el trabajo los dones que he recibido de Dios. De trabajar con orden, paz, moderación y paciencia sin retroceder jamás antes el cansancio y las dificultades. De trabajar sobre todo con pureza de intención y desprendimiento de mí mismo. Teniendo siempre ante mis ojos la muerte y la cuenta que deberé rendir del tiempo perdido, de los talentos inutilizados, del bien omitido y de las vanas complacencias en el éxito, tan funestas para la obra de Dios. Amén.